As an everlasting dream, I'm alone with me When the water is at me, so we can wander through the forest And so it's me Bésame, tócame y baile conmigo A ver, a ver, ¿qué pasó? Esos bastardos me mintieron Pensar correcto es lo que hago Corre perra, corre Está bien pecho Tengo una idea Alto ahí loca Tengo una idea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!